¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Es realmente impresionante este estadio. Te roba el aliento. Señores, comienza el partido. Una verdadera fiesta del fútbol. ¡Sánchez! Gran pase a través de la defensa. Firme y atento para despejar. Mete un centro. Revienta el peligro, saca violentamente. Me gusta este avance por izquierda. Están complicando al lateral. Está ahí. Intenta un pase al vacío. Gran centro. Hace rato que están aprovechando el carril izquierdo. Se repiten los centros de esa zona. Insisten en atacar por ese camino. Quizás tuvieron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia. La defensa va a tener que reforzar la marca en esa zona si quieren evitar sobresaltos. Demasiado tranquilo el partido por ahora. Mete la pierna y gana la pelota. Falta, tiro libre. Nada que discutir. Parece que en esta se salvó. El juez entendió que no era para amarilla. El pelotazo pega en la barrera y se va lejos. Todavía ninguno pudo romper el cero. Es falta. Se gana la manilla. Merecida. Nada que discutir. Abre el juego y lateraliza el ataque. Reciben zona peligrosa. Se anticipa y la aleja del área. ¿Cómo se entienden estos muchachos? Vamos a ver qué hace. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Y le pega el arco. Intenta alejar el peligro de su área. Muy buen control. Sánchez. Siempre está bien ubicado para recibir. A ver si la aguanta. Es un pase que rompe la defensa. Enorme pelota. La saca justo con buen rechazo. La juega bien hacia adelante. La recupera rápido. Así es como se tiene que hacer. Es un pase que rompe layera. Por lo menos. Muchas gracias. Mar Latina. life. No. No. Espera. Diego. Pase largo al hueco. Sánchez busca sorprender con ese pase. Esto es córner, esto es córner, esto es córner. Sí, señor, es córner. Ahí, tiro de esquina. Trata de alejar el peligro con el despeje. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Solo. Allí avanza con todo. Tira el centro. ¡Cómo se tiró! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Fue una paloma hermosa, ¿eh? De palomita adentro. Tremendo cabezazo. Se tiró de palomita en el momento. Exacto. Un gran gol. Gracias por ver el video. Se abre el marcador. 1 a 0 estamos. Acaban de pasar al frente en el marcador. No tienen que dejar que los rivales reaccionen. Sánchez. Balón de nuevo hacia adentro. Sánchez. Recibe el paso en el área. Dispara el arco. Pega el palo. Bien por la defensa. Se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. A ver quién va. Aleja el peligro por ahora. Esto será saque lateral. Bueno, bien el cuerpo. Limpio sin falta y se lleva la pelota. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad, final de los primeros 45 minutos. Ambos equipos se retiran al vestuario. Pero irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Tienen 45 minutos para revertir la situación. A ver qué pasa entonces. La tira larga cerca del área. Abre el juego con ese pase largo. Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Sánchez. La juega profunda. Tira el centro. Logra cortar el centro. Sánchez. Cuidado que puede terminar el gol. Lucha por no perderla. La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. ¡Vamos! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo! ¡Excelso definición! ¡Una definición para que usted grite conmigo! ¡Pero que viva el fútbol! Verdaderamente increíble. Una pegada magnífica, brillante. La puso como con la mano. ¡Extraordinario! Eligió el lugar y le pegó como los dioses. Con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita. Estupendo gol. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Este partido no es apto para cardíacos. Es una gran exhibición de fútbol. Sánchez corta el avance. Muy atento. Abre la defensa con un pase entre líneas. Gran maniobra la tiene pegada. Me hace vivir el fútbol, claro. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Sánchez está habilitado. Está habilitado. ¡Ay, qué pena si pasaba! Menos mal que estaba el defensor que le tiró el cuerpo encima. Porque si no, porque si no había situación complicada. ¡Ay, qué pena si pasaba! ¡Ay, qué pena si pasaba! ¡Ahí va! Abre el juego hacia la derecha. Corta el avance y recupera la pelota. ¡Impecable! Busca el delantero. A ver si lo encuentra. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo, quita en el área. Se la saca de encima. Juega la pelota y la pica. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. La saca fuerte hacia arriba. La juega bien hacia adelante. Este es el momento donde los más experimentados tienen que pedir la pelota y organizar los ataques con criterio. ¡Impresionante corrida! Terminó el peligro desviando el centro. Saque desde la esquina. Quiere sorprender con el córner corto. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Traba abajo y se queda con la pelota. Sánchez. Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota. Es infracción. Se tiró de chilena. Espectacular. Se fue muy arriba del arco. Es un pase que rompe la defensa. Esto se termina. Y todavía está para cualquiera. Pita el árbitro. Falta clara. Tiro libre. Segunda amarilla y expulsión. Estaba jugando al límite. Y terminó pagándolo caro. Demasiado caro. Es un pase que rompe la pelota. La defensa estuvo bien en ponerle varios jugadores encima para que se matara incómodo. Estamos llegando al final, últimos 5 minutos del partido. Rodo, el partido está a punto de terminarse y parece que están todos agotados. No estuvo mal la construcción de la jugada, pero le faltó un poco de velocidad, de sorpresa para abrir los espacios. La saca fuerte hacia arriba. ¡Qué bien se escapó! Cuidado que esta puede ser la última. Pasó muy bien. Se la saca de encima. A ver esta, si mete en una buena contra puede terminar en gol. Traba, lucha y gana el balón. Se nos muere el partido. El que haga el gol ahora puede quedarse con el triunfo. Abre el juego y lateraliza el ataque. ¡Magnífico lo que hizo! ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. 5, 4, 3, 2, 1. Señoras, señores, el árbitro marca el final del partido. El reloj marca que se ha terminado esta historia. Han terminado igualados. No se pudieron sacar ventaja. Poca precisión en las áreas. Y, Dieguito, ¿qué me contás del partido? Tuvieron ímpetu y momento de buen fútbol, pero le faltó claridad. Un empate tibio que deja algunas cosas positivas y unas cuantas dudas.